Como próximamente. Bueno, pues vamos a seguir con este venadito, chicas. Yo pensé que ya lo podrían seguir ustedes, pero sí me pidieron que siguiéramos bordando el cuerpo. Nada más voy a bordar esta parte, que aquí se atraviesa esta parte de su orejita o cuernito. Y este, pues esto ya no hay gran explicación, ¿sale? Al final vamos a bordar las pezuñitas, porque las pezuñas las quiero bordar de un solo color. Vamos a comenzar. Hola, Le, buenas tardes, Hermelinda Márquez, buenas tardes. Vamos a empezar, chicas. Ok, yo voy a empezar por aquí. Voy a hacer aquí mis puntaditas para, este, fijar mi hebra. El bordado tenango no lleva nudos, no lleva hebras atravesadas, entonces no le voy a hacer nudo. Voy a hacer aquí estas puntaditas para que, para fijar nuestra hebra. Ok. Díganme si se ve bien, chicas, y si no, este, vamos a buscarle forma de que se vea bien. Que vean bien cómo le hago. Ok. Vamos a agarrar los mismos orificios que ocupamos con el color amarillo y con el color azul, para bordar esta parte. Así. Metemos aquí, sacamos. Aquí, acuérdense que tenemos unas puntaditas que nosotras hicimos para fijar nuestra hebra. No se vayan a confundir y piensen que es una puntada y ya le sigan más abajo. Hay que poner atención en eso. ¿Se ve bien, chicas? Hola, Leticia. ¿Qué? ¿Cómo se ve, Ale? ¿Cómo se ve? A ver, a lo mejor si lo pongo bien así y así. Aquí, vamos a ver si así. ¿Por qué Ale dice que no se ve bien? Así. Así. Estoy bordando con hilo vela, chicas. El hilo vela no es una marca de hilo, es un tipo de hilo. Hay varias marcas de hilo vela. Yo estoy trabajando con el hilo vela de Omega, que es el que nosotras comercializamos. El hilo vela trae seis hebras. Yo estoy bordando únicamente con tres. Gracias, Ale. Si consideran que se ve bien. Se ve de lado. Así, chicas. Metemos. Todas las que ya están aquí, ya son chicas que saben bordar perfectamente bien. Díganme si saben cómo le vamos a hacer para bordar esta parte de aquí arriba. Nadie me escribe. Vamos a dar aquí unas puntaditas. Vamos a subir acá a la parte de arriba. No tendría que explicarlo puesto que ya lo están viendo, pero vamos a pasarnos derechas hasta acá. Y ahora nada más vamos a bordar este lado. Hola, Victoria, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Bordando? ¿Cómo va esa manita? Espero que con tus terapias y rehabilitaciones ya vaya muchísimo mejor. Vieron, así bordamos aquella parte del cuello. ¿Cómo va esa manita? Vieron, así bordamos aquella parte del cuello. Vieron, así bordamos aquella parte del cuello. Vieron, así bordamos aquella parte del cuello. Aquí le damos la última puntada. Y ahora sí vamos a bordar todo el anchito de nuestro cuello. Y así de fácil, chicas. Qué bueno, Vicky. Bordamos esta parte de la orejita que aunque cae a mitad del cuello y lo divide, pues miren, vean que se borda súper fácil. Y ya, de aquí vamos a seguir bordando. De este lado donde ya bordamos el azul, vamos a agarrar los mismos orificios. Y de este lado por fuera de la tinta del plumón, bien pegadito hacia el plumón, pero por fuera. Sí o no, es bien fácil, chicas. Todas están ahorita bordando o están en trabajo. Ya no hablemos del tema del calor porque ya sabemos que están. José Luis, porfa. Gracias. Gracias. Así. Se me va a empezar a florear mi hilo porque agarré una hebra bastante larga. Y con el paso y paso y paso por los hoyitos, sobre todo estas que ya está bordado, el espacio es más pequeño, más apretado. Y entonces el hilo se va adelgazando. Por eso no hay que ocupar hebras tan largas. De todos modos, cuando la hebra se acaba, no se ve cuando se acaba y cuando le seguimos. No se nota dónde se terminó la hebra y dónde comenzamos con una nueva. Muy callada, chicas. Nadie platica. No se nota. El tono de mi teléfono porque no le baje el volumen. Sorry, chicas. No sé si se lo puedo bajar. Listo. Ya se pudo. Ninguna duda, chiquitas hermosas. Estoy aquí para ustedes. Pregúntenme lo que quieran. Quiero bordar un cuadro de 50 por 50 de unos suculentos con sus mancetas en hilo acrilán. Sí, ya vi que con hilo acrilán se ve súper bonito porque... pues tiene más brillo que el... que este, que el hilo vela. Abaja un poco a tu derecha. ¿Así? ¿Así, Vicky, o cómo? ¿Así, Vicky, o cómo? Eso es lo que quiero que me digan para poder enfocar bien. Nomás sácame de duda, Vicky. Sí, sí, así. Así. Ok, Vicky. Gracias. Eso me ayuda porque las demás sí pueden ver bien. Cuesta algo de trabajo, pues, porque tengo aquí arriba el... acá. El teléfono que estoy grabando no tengo tanta movilidad, pero... a ver si así se ve bien. Gracias por tu apoyo, Vicky. A ver, espérenme tantito. Tengo aquí... Tantito pequeñas saltamontes. Lo que pasa es que... Quiero... Ay, las moví, perdón. Si las mareo. Quiero llevarme a esta línea hasta arriba. Donde vamos a bajar bien, bien, bien. Para no pasarnos... De esa línea. Hola, se me dificulta bordar las ondas del bordado. Es que les digo que tengo aquí y no veo, pero voy a intentarlo. Le hago así para ver dónde tengo que meter la aguja y ya lo regreso. Así. Así sale. ¿Vale? ¿Vale? Así. 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 hola anita torres anita te mandé mensaje por messenger en facebook bueno no sé si eres la misma porque hay tres anna torres en el grupo alguien que compró un juego de baño en la venta pasada del martes le mandé mensaje por messenger y aún no tengo respuesta pero la verdad es que no sé si sea esto o es otra personita gracias ale qué linda es que así si me ayudan a que yo pues aquí lo veo bastante bien pero no sé cómo se ve en la cámara veo cómo se ve en la pantalla en la computadora pero en la computadora voy desfasada entonces chicas aquí se me acaba el hilo damos la última puntada metemos aquí nos tocaría aquí arriba la puntada si no se nos acaba el hilo pero como ya se va a acabar nada más metemos y nos sacamos hacia arriba vamos a jalar sin apretar el hilo acuérdense chicas el bordado tenango nada más al llegue checamos que no se vea la aguja de este lado se ve un poquitín vean no me gusta que se vea así entonces voy a deshacer a mí me encanta checar antes de jalar la hebra para no tener que deshacer voy a jalar pensamos un poquitín un poquitito y al cortar se va a esconder nuestra la punta de nuestra hebra vamos a volver a a este ensartar nuestro hilo aquí tengo pues los otros tres los otros tres cabos con los que no borde cuando dividí mi hilo acá está gracias vicky qué linda después de tanto tiempo y si estoy en clase oyendo genoveva hola hola estopa estoy esperando a mi hijo para que me ayude porque no soy buena ajá está bien nada más quería saber si eras tú o no porque te digo que tenemos tres anitas torres entonces dije será o no será nieve sola vamos a ensartar nuestra hebra ven corte una hebra bien larga no es que la corte lo que pasa es que ya era del último de la madeja de 10 metros era lo único que quedaba y pues la agarré toda por eso está bien grande mi o sea está bien llenito mi carrete porque le puse una una madeja de 24 y con la de 24 queda bien apretada ay ya se me está haciendo bolas aquí bueno ahorita la arreglo porque se me salió un aquí está se me salió una hebra y está haciendo desmanes aquí vamos a arreglarla de una vez ya rapidito 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 cuando seguirás con las mesas de los pollos es esta ah con las mesas de los pollos bueno este es el cuadro de la fiesta del mole terminamos este venado terminamos el cuchillo y vamos a ver si le seguimos con las mesitas les preguntaba o les decía que me dijeran con qué querían seguir que se les dificulta para seguir con eso qué bueno que estás Elida te mandé mensajito antes de empezar a transmitir dije ahora sí no se me olvida mandarle mensaje porque Elida tenía muchas ganas de estar en un video en vivo me dijo que tenía algunas dudas pero que las quería hacer en vivo adelante Elida pregunta lo que quieras hola Gaby cómo van esas leles tan hermosas que bordas tus leles Gaby divinas me encantan me encantan tus leles las bordas bien coloridas bien bonitas me pegé con la cámara bueno con el aro de luz este es el número 20 de nuestra gama de colores Elida es uno de los colores que a mí más me encanta a mí me encanta bordar con el número 20 con el 15 también me encanta con el 8 me encanta también son colores de los más vivos y me encanta bordar con ellos gracias Anita y la llevo ya casi terminó la bolsa para empezar a coger y hoy me encargaron un camino de mesa es que lo haces bien bonito por eso vas a tener mucho trabajo Gaby pues los ve les gustan y te van a empezar a encargar y encargar cositas y qué bueno porque me imagino que lo cobras no que es una entrada económica para ti no creo que las regales ay no debí de ocupar esta hebra tan larga por lo menos para el vídeo pero pues ya lo hice chicas ustedes no aprendan esto si no estuviera grabando sería más fácil porque tengo hacia donde hacer el hilo pero grabando no porque si luego si hago mi mano hacia arriba le pego a mi cámara cámara celular verdad porque grabo con el celular bueno nada más vamos a bordar esta parte chicas y el restito del cuerpo ya lo termino yo de bordar fuera de cámara y regreso con ustedes a bordar las pezuñitas y luego este el cuchillo y ya luego ya me van diciendo qué más quieren que bordemos de este cuadro este cuadro se tiene que acabar sí o sí pero hay muchas cosas que yo ya estoy bordando fuera de cámara por ejemplo las maripositas que trae las estoy bordando fuera de cámara porque pues ya tenemos un muestrario de mariposas y pues ya saben cómo se bordan las maripositas no sé si quieran hay otra persona que me falta por bordar un hombre no sé si quieran que esos las bordemos lo bordemos en vídeo o ya con el vídeo de bordando la señora ya se dan pues una idea de cómo se borda el hombre que es exactamente lo mismo qué bueno gaby qué bueno que el arte que nos apasiona también sea un negocio verdad porque así podemos hacer lo que nos gusta y ganar un dinerito ahora tengo un poco de duda cuando hago el cordón citó entre hojas no sé cómo es el nombre como ahora tengo un poco de dudas cuando hago el cordón citó entre las hojas no sé cómo hijo le lida lo que regaló aquí es que aquí por ejemplo este o este o este o este a ver dime cuál la verdad es que las que trabajamos de lo que nos apasiona o sea la verdad es que las que hacemos lo que nos apasiona y aparte ganamos dinero estamos bendecidas chicas somos privilegiadas de dios no hay nada mejor que hacer lo que amas y ganar dinero de ello verdad si no el ida este me puedes mandar este 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 el ida primero vamos a hacer esta parte es que algunos vienen así rellenitos y unos vienen que nada más es el punto de cruz yo en lo personal los prefiero rellenitos entonces empezamos a hacer esto con la misma puntada que hacemos todo y toda esta patita es punto atrás nada más no sé si tú distingues o ubicas el punto atrás y dios santo conmigo qué bárbara soy siempre les he dicho no agarren hebra de largas y lo que hace la señorita eso no lo aprenden chicas no lo aprenden ya cuando sean máster embordado ya pueden utilizar su hebra larga un no ubicas el punto atrás este el ida ya no se ve verdad ya me salí es que lo jaló hacia mí como si estuviera abordando aquí en mi casa o sea si estoy en mi casa verdad pero como si estuviera abordando sola siento que la voz hoy se me escucha voy a buscar un vídeo el ida donde enseñe el punto atrás y voy a buscar un vídeo el ida donde enseñe el punto atrás y el vídeo y si no te queda este pues no sé si puede hacerte una videollamada o algo para explicarte cómo es pero el punto de atrás es fácil es sencillito ahorita no te lo puedo mostrar porque no tengo hilo pero es muy sencillo pero es muy sencillo el punto atrás y si estoy segura que en mi canal o sea aquí en este canal hay vídeos donde enseño detenidamente el punto atrás pero la verdad es que no sé qué vídeo es pero lo voy a buscar y te lo mando por messenger el ida messenger porque no tengo tu whatsapp ya me acordé que te buscaba en watts para mandarte mensaje pero no te tengo entonces te mandé messenger para avisarte que ya iba a empezar a transmitir ahí mismo te mando un vídeo donde explique cómo hago el punto atrás sale si hay verdad dale yo creo que si yo estoy segura que si tengo más de un vídeo donde explico el punto atrás nada más es cuestión de navegar en el canal y buscarle ya está colaborando más la hebra chicas ya no está tan rebeldona si te parece bien el ida o no vamos a correr la aguja porque ya llegó a la punta la corremos muy poquito no me gusta dejar tanto espacio entre el hilo y la punta vamos a cortar estas puntitas floreadas que también eso hace que mi hebra se enrede listones chicas mañana venta en vivo a las 4 de la tarde en el grupo de facebook martes y viernes 4 en punto en el grupo de facebook que se llama mujeres creativas tenemos de foto de perfil un ave bordado en tenango tenemos venta en vivo de material para bordado tenango para bordado de fantasía para tejido ventas en vivos todas las ventas en vivo tienen su 10 por ciento de descuento chicas alguna otra duda algún tema del que quieran platicar hoy como que no estoy hoy con no traigo un tema para platicarles así que si ustedes quieren platicar algo no callen callen que diga hablen ahora o callen para siempre callen para siempre callen para siempre iba a decir no hay ninguna duda mujeres ningún tema ningún tema un tema que quieran tocar por ahí rápido que se está pasando el tiempo verdad chicas ya vamos ya casi se acaba la mitad del año y empezamos la segunda mitad rapidísimo ya vamos a tener que empezar a a publicar las bases para el siguiente intercambio de regalitos ayer ya vio muy fuerte acá con mucho viento hay pero les hacía falta no este ale bendito dios que llovió ay no aquí el bochor no está les platico que yo no nunca soy de sudar mucho hubo un tiempo que fui al gimnasio fue como dos o tres años y fue antes de la pandemia este mi entrenador decía pero porque no sudas hacia 30 minutos en la escaladora en la bici en la caminadora y nunca logró que sudara yo creo que tenía los poros tapados pero nunca antes ni de niña ni de adulta había sudar pero ahora hay chicas hasta siento raro sudar yo sé que es bueno porque el cuerpo se limpia de toxinas pero siento mi cara grasosa grasosa pasó muy rápido este año ni tiempo de hacer dieta hola betty es no mar que las agujas se espianten corrido hay él y da no entiendo como no entiendo tu pregunta elida perdóname por favor tú eres de puerto rico no él y da a lo mejor por eso hay palabras o términos tuyos que yo desconozco si no me equivoco eres de puerto rico no sé a qué te refieres pero por ejemplo a mí mis agujas van perdiendo filo hay un momento que ya las tengo que tirar porque ya su punta quedó chatita de tanto utilizar o que se me también chuecan también no me gusta utilizar agujas chuecas las tiro pero honestamente no sé a qué te refieres seguida sin punta así a se achatan se achatan si a mí mis agujas se me van van perdiendo filo van perdiendo la punta y ya luego hasta hasta truena cuando entran a la tela es normal es muy normal el vida yo la verdad es que cuando ya truena la tela para meter la aguja ya las tiró no me gusta ocuparlas así sin punta porque me cuesta más trabajo obviamente este a mí me cuesta más trabajo bordar en mantas y la manta negra o bordar en oscuro en hilos oscuros es más complicado no es más complicado es lo mismo pero en manta negra saltan más los cerros y es que podamos ahí tener este que no dimos una puntada correcta o que la dejamos muy separada en manta negra se nota mucho más que en la manta cruda es más laborioso más tardado y más cansado bordar en negro por eso este es más caro los trabajos en negro tanto los pintados para bordar como los bordados es mucho más caro por ejemplo un pie de cama de 2 metros por 50 en manta cruda bordado 1500 pesos en manta negra bordado como 3500 porque si cuesta más trabajo como tienen que tener más cuidado para que no se note quizás hasta lleven más así lo porque la puntada tendría que ir más mucho más pegadita que en la manta cruda yo bordé un huevo de baño en negro me parece y ahí es donde me di cuenta que cuesta más trabajo si soy de puerto rico por eso yo creo que si hay palabras que no o sea expresiones o modismos que no entiendo el ida pero ya quedamos que es que las agujas se achaten si se achatan a mí también se me chocan y se me ponen redonditas y nieves se van acabando hola mayra hola xochitl si mini grud es muy malo el trabajar si no es muy malo si tú puedes trabajar con la aguja sin punta adelante a mí me cuesta más trabajo cuesta trabajo meter la aguja y sacarla pero no es malo solamente cuesta un poquito más de trabajo hola bruni espinoza es manta cruda ay es que eres de panamá yo creo que en panamá no vas a encontrar esta tela aquí se llama manta cruda y es 100% algodón y los hilos es hilo vela de marca de globo es un muy buen hilo no se desmancha hay hilos vela les digo que hilo vela es un tipo de hilo no una marca hay varias marcas de hilo vela está el DMC que es un muy buen hilo muy bonito tiene un brillo espectacular pero es muy cara la madejita a mí aquí me cuesta 25 pesos la madeja de 8 metros el DMC la ventaja del DMC es que tiene una gama súper súper amplia de colores son muchos muchos sus tonos de verde no sé a lo mejor en verdes tiene 50 verdes diferentes pero es muy cara está por el otro lado una marca que ya no voy a mencionar su nombre para no meterme en problemas pero es una marca de hilo que cuesta a lo mejor 3 pesos la madeja de 8 metros pero que cuando la laves te va a hacer un batidillo y lo digo porque a mí me pasó me pasó hace muchos muchos años nunca volvió a utilizar esa marca hay mucha gente que dice que no se despinta pero como a mí sí me echó a perder un trabajo en mi vida yo vuelvo a comprar ese hilo y no quiero decir la marca por no meterme en problemas verdad y el que yo estoy trabajando es el que nosotras en la empresa de mujeres creativas trabajamos que es un hilo omega su precio es de 6 pesos la madeja de 10 metros o si estamos en un muy buen precio y te apuesto y te juro y te perjuro que este hilo no se despinta llevo años trabajando con este hilo he hecho punto de cruz he hecho pepenado incluso he tejido una blusa con este hilo y quedan muy padres las blusas y no se despintan te envié mi email ok Elida, Anita, que gusto saludos hola pati tres cebras este gruní el dmc a mí me gusta por ejemplo el punto de cruz a mí me encanta también pero me gusta hacer mis propias fotos o me encuentro un dibujo que me gustó mucho lo transfiero a punto de cruz y ese mismo programa me da qué colores voy a ocupar pero me da la gama de dmc me sale bastante caro pero sé que me va a quedar muy bonito el trabajo y que va a valer la pena la inversión y obviamente pues no los vendo saldrían carísimos venderlos solo son para mí te digo que aquí a mí el dmc me cuesta 25 pesos la madeja de 8 metros y hay trabajos donde me llevo hasta 10 madejas de un solo tono es caro es caro bordar con dmc pero para mí solamente vale la pena para el punto de cruz si van a bordar otro tipo de de manualidad yo no recomiendo el dmc el dmc a mí yo lo amo solamente para el punto de cruz y eso les digo por su gama extensa de colores gracias ale hola ney cómo estás qué bueno que te conectas casi nos llevamos una hora en bordar una parte del venadito chicas llevamos 42 minutos 43 bruni bueno si es caro porque la madeja de acá sale en un dólar en un dólar pues el dólar ahorita está como en 18 pesos de hecho te sale más barato que a mí aquí en méxico pero si vale la pena vale la pena les digo para punto de cruz para otro tipo de bordado no lo utilizaría solo para punto de cruz ahí si me encanta ya me cansé chicas porque como no puedo acomodar mis manos para bordar normal ya me dolió mi muñeca pero ya casi ya casi acabamos vieron ya se acomodó mi hebra ya no se me enreda tan chula mi hebra y si pues trae bien poquito la madeja nada más trae 8 metros yo hice la cuenta mi cuadro el que estoy ahorita abordando de un colibrí se va a llevar 123 mil 940 puntos hagan la cuenta en cuanto me va a salir ese cuadro chicas necesito 123 mil 90 por ahí así 123 mil 90 puntos y una madeja de dmc de 25 pesos me alcanza a bordar 280 puntos o sea 23 mil 223 mil y tantos puntos que necesito o 123 mil ya no me acuerdo entre 270 que me abarca cada madeja me voy a llevar un dineral en ese cuadro pero como lo estoy haciendo poco a poco y voy comprando una madeja dos madejas ni se va a sentir ese gasto y cuando tenga mi cuadro terminado lo voy a amar hice la cuenta que de puro puro hilo me voy a llevar como 12 mil pesos en el puro hilo aparte la tela aparte el gráfico y aparte el tiempo de bordado ese cuadro si lo alcanzo a terminar va a ser invaluable chicas cuando sigues pintando los girasoles ya es que hoy hoy pensé dije hoy el vídeo que voy a grabar va a ser de los girasoles pero como hay quien me está esperando con este cuadro dije no no mejor esté el venadito también paloma me está esperando con las estrellas de la virgen bueno mucho trabajo en frente chicas no me doy abasto 46 minutos me quedan 14 mis vídeos no tienen que pasar de una hora para qué no les pueda subir a youtube si no no voy a poder y vieron apenitas me va a alcanzar mi hebra chicas apenitas y ojalá lloviera se ve medio nublado aquí ojalá que lloviera el 24 de junio que es día de san juan verdad el 24 siempre tiene que llover que sea de san juan entonces ojalá que llueva un poquito el bochor no está aquí lo queda vamos a abordar nomás esta parte así 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 chicas metemos aquí vamos a voltear y vamos a pasar nuestra hebrita no podemos atravesarnos aquí y dar la puntada aquí porque nos va a quedar aquí esta hebra fea atravesada tenemos que esconderla y salir aquí checamos que de este lado no se ve la agujita jalamos vamos a salir aquí y ahora vamos a abordar nada más esta partecita me decían que era pezuña pero yo no la quiero tomar como peso yo quiero que sea como más parte de la patita de mi venadito entonces no la tomo como pezuñita aquí vean un truquito chicas me va a costar trabajo esconder la aguja porque el aro está súper pegado a la orilla así ahorita van a ver cómo se puede esconder también por arriba la hebra en panamá pati reyes hola este abordado está fácil se llama abordado tenango brun este brun y no sé si es la primera vez que lo ves pero la mayoría de mi canal son vídeos de este bordado y pues es bien fácil porque para todo en la misma puntada excepto para las líneas los tallitos de las hojas que es punto atrás pero de ahí todo todo en la misma puntada esta que estás viendo se utiliza para rostros para animales para hojas flores para todo mi manito ya me dolió espero que se vea es la primera vez que los veo hay navega en el canal verás que es bien sencillo y está súper bonito este bordado muy muy bonito y aquí vamos a esconder nuestra hebra chicas por arriba miren vamos a esconder y salimos la clavamos acá pues aquí obviamente ya vimos que no se ve la aguja que está bien escondida jalamos tensamos un poquito cortamos y nuestra hebra se esconde solita vean cómo queda de este lado como queda de este ok espero que les haya gustado chicas yo sigo bordando el resto del cuerpecito pues porque esto ya lo saben hacer ya se los dije y regreso con ustedes y regreso con ustedes yo creo que para que abordemos el cuchillito que tiene aquí la damisela para darle crán al pollo salen gracias por estar chicas nos quedaron 8 minutos pero bueno aquí no me gustó como quedó quedó un hueco pero al plancharlo se va a cubrir de todos modos no me debió de haber quedado así pero bueno gracias por todo chicas gracias por estar saluditos es hermoso una obra de arte gracias bruni las agujas cuando se achatan se les saca punta con una lima y siguen bien por un ay no sabías topa yo siempre las tiro gracias a todas chicas que dios las bendiga y nos vemos en un siguiente vídeo bye